Pues ahí está el repique de las campanas. No veo si estamos conectados. Ayúdenme, por favor, si estamos conectados. Un saludo a toda la gente de Ágora, el periódico de San Juan. Ahí ya los vi, el primero. A nuestros amigos de Panorama, con Lorena Herrera, muchas gracias por conectarse. Y bueno, pues ya empezaron los tradicionales monos, las mojigangas. Que como, pues durante todos los días del mes de mayo salen a bailar. Salen aquí al centro de la ciudad de San Juan de los Lagos. Así que... ¿Mande? ¿Haciendo famosos a los monos? Haciendo famosos a los monos, dice acá nuestro amigo. ¿Haciendo famosos a los monos? Bueno, pues todos los días del mes de mayo salen a las siete de la noche a recorrer las calles de aquí de San Juan de los Lagos. Ahí estos monos son los nuevos monos, los viejitos. Los monos todavía, pues no los, no los han restaurado. Esperemos que a ver si este año nos toca ver alguno de ellos. Silvia Temblador, saluditos, muchas gracias. Les digo, no sé qué pasó con Facebook, no les notificó. Entonces, pues muchas gracias a los que se están conectando. Si me ayudan a compartir para que más gente se entere que estamos totalmente en vivo. Les mandamos saludos a la gente de Ágora, el periódico de San Juan. Y bueno, pues todos los días de mayo a las siete. Saludos desde Ixmiquilpan, Hidalgo. A las siete de la noche salen los monos. Es un evento que recorre el centro de la ciudad de San Juan de los Lagos. Alejandra Campos, saludos. Saludos desde Tizayuca, en el Huevos Tibios. A divertirnos, muchas gracias. El Tevos Tibios. Gracias, gracias, Tevos Tibios. Muchas gracias. Bueno, pues si me ayudan a compartir, se los voy a agradecer mucho. Son más de 50 mojigangas que hay en San Panezardo. Domínguez, un fuerte abrazo. Muchas gracias por seguir la página. José del Rosario López Ruela, saludos desde Ensenada, Baja California. A crecerse, yo les voy a agradecer. Noé, Javier, saludos desde Muaya. Saludos, ya vamos para allá. Pues vénganse porque esto ya empezó. Muchas felicidades, Tore, por estos eventos juntos. Pues el encargado de este evento es Lali. Lali es uno de los encargados. Alfredo Varela, de San Moreno Valley, California. Saludos. Desde Sacramento, muchas gracias. Saludos desde Celaya, Guanajuato. ¿Ven qué alegría? ¡Ven qué alegría! El señor, todos los años de Celaya, Bajal. Saludos desde Celaya, Guanajuato. ¡Van qué colegio, recorreros! ¡Saludos desde Celaya! ¡Van qué colegio, recorreros! Gracias a ustedes por seguir la página. Y pues mandan saludos a todos los bailadores de los monos. Son casi 20 kilos los que traen en el hombro. ¡Qué emoción ya adentro! Dice... Déjame ver. Ángel Ramírez. Muchas gracias. Saludos. Si no leas un mensaje, me lo vuelven a escribir para por verlo a leer. Edith Hernández. Saludos para Silvia Hernández, que anda de visita en Dallas. Buenas tardes, el encargado de los monos, Eli y el señor Lalis. Lalis de la Torre. Saludos para Silvia Hernández, que anda de visita en Dallas. Muchas gracias. ¡Un saludo! Te voy a dar una, pero no es broma. Saludos a quién. A mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? No, no puedo. ¿Eh? No, no puedo. Bueno, ya es su última vez, ¿eh? Sí. Gracias. Buenas, buenas. Y la gente salió José del Rosario López Huela. Muchas gracias, Lorena. Nos vemos en San Juan de los Lagos en octubre, primero Dios. Por aquí los esperamos. ¡Acá, miren, David! Bueno, en media hora más vamos a tener novedades de la feria, ¿verdad? Ya están. ¿Van a ser buenas? Hay buenas exclusivas. Muy buenas noticias. Muy buenas noticias. Muy buenas noticias. Hola. Y exclusivas. Ya saben que aquí en los mejores momentos. Saludos a quién. A Pamela. A Pamela. A Pamela, ya está. Bueno, y acá, a ver, déjame ver los saluditos. Ya saben. Hola, princesa, ¿cómo te llamas? Reina. ¿A quién saludamos, reina? ¿A quién saludamos? ¿A tu mami? ¿Cómo se llama? Ceci. ¿Cómo? Ceci. Ah, pues Ceci, felicidades por el Día de las Madres, ¿verdad? Ah, por cierto, mañana, mañana va a ser el festejo del Día de las Madres. El gobierno municipal de San Juan de los Lagos hará el evento a partir de las 5 de la tarde, para que no se la pierdan. Saludos desde Ezequiel Montes, Querétaro. Ya pronto estaremos por acá. Acá los esperamos. Saluditos. Jesús Martínez, saludos desde... Un saludo a Riverside, California. John Montes de Oca. Saludos cordiales desde Temuaya, Estado de México. Ay, amigos, estaban tatemando lotes. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estás? Salúdanos. Me ha dado un saludo a la gente, David. ¿Y ahora te cortaste el pelo? Sí. Anda bien guapo el David. Saludos, David. ¿Dónde está tu mono? ¿Dónde está tu mono? Vámonos, vente. Vámonos con tu mono, David. Vente, ¿dónde está tu mono? Ahí anda. Es que te cambiaron la camisa, ¿no? Allá está el de azul. Vamos, vente, David. Ahorita, a ver, tú dime cuál es. ¿Cuál es tu mono, David? Échale. Vámonos, David. Ahí va. Échale. Ahí va, David. Échale, David. ¿Qué? Échale, David. Pura alegría, señores. No traes... No traes energías, David. Agárrele el ritmo. Échale, David. Bueno, pues, amigos, David es un joven de aquí, de San Juan de los Lagos, que, pues, todo el mundo queremos y que, bueno, pues, ya todos somos sus tías y sus tíos, ¿verdad? Dominique González, Dominique González Olivares López, saludos y bendiciones. Saludos a la familia Martín Gómez, saluditos. Y acá toda la gente, pues, esperando el baile de los monos. Véjame saludar y presentarles al encargado de los monos. Buenas. ¿Ustedes y Lali se encargan de esta tradición? Nos mando. Muy bien. ¿Cuántos monos tenemos en San Juan? Tenemos 57. 57. Este año se les cambió el vestuario a algunos, ¿verdad? Algunos, casi a todos. Pero ahí van a ir saliendo. ¿Su nombre? Manuel González, ahora. Don Manuel, un saludo a ustedes. Felicitaciones a Lali también. Muchas gracias, don Manuel. Bueno, pues, él es el que coordina todo esto de los bailes de los monos. Saludos, Carlos Martínez. Saludos también. Familia Martín Gómez, de parte de José Eduardo. Martín Gómez. Gracias, José Eduardo. ¿Quieres mandar un saludo? Bueno, les pido disculpas que estaban tratemando elotes y me pegó el humo en la garganta. Y ahí la tramo medio lastimada. Hola, muchas gracias. Qué bueno que les gusta la tradición. ¿Cómo estamos? Ya lo extrañábamos. ¿Qué tal, amor? ¿Cómo se llama usted? José Campos, de todas sus órdenes. Don José. Campos. Pura alegría en mayo, ¿verdad? Dios lo bendiga, don José. ¿Cómo está acá nuestro amigo Francisco? Hola, José. Ahí estamos. Pues son de la gente que no se pierde los monos y que todos los días vienen a ver los monos y a bailar. Un saludo para la Colonia y San Martín. Eso es todo, Alconso Vázquez. Un saludo a los de la San Martín. Mayra Ponce Murillo, saludos desde Tancuato, Michoacán. Ándele, ya ando aprendiendo, ¿eh? Agustín Fernández, bendiciones desde Venecia, Durango. Pues saludos a toda la gente de Durango. ¿A quién? ¿A este? ¿Quién es? A ver. El mono de David es el que está vestido de azul. San Juan Gallardo, saludos desde Michilan. Gracias. Lobito Vera, Michi. Saludos desde Valle de Bravo. Saludos a toda la gente de allá de Valle de Bravo. Héctor Álvarez López, saludos para ti. Saludos desde La Rosa de Castilla. Pues saludos de Aquelín González. Hola, hola, hola. Saludos desde Guanajuato. Mañana vamos a estar allá en Castilla, aquí en de Guanajuato. Saludos a la Colonia San José. Qué padre a todos de la San José. Muchas gracias. Saludos desde el... Cerralbo, Nuevo León. Cerralbo, Nuevo León. Pues a los de la Colonia San José. Saludos también a nuestros amigos de la Colonia La Martinita. Saludos también. Y bueno, pues todos estos son monos que las familias hacen y sacan a sus pequeños a bailarlos. Con la música de los hermanos Ramírez. Oscar Ramírez desde Tlalpa, Estado de México. Saludos. También desde Los Ángeles, California. Lourdes Cárdenas desde Cerralbo, Nuevo León. Elvia Gutiérrez desde Los Ángeles, California. Saludos. Eike Tadeo Simbrón Gutiérrez. Saludos a la panadería Gutiérrez. Pues saludos a la... Ahí está el repique de las campanas de... De la catedral. Saludos, Malena Ramírez. Saluditos, ¿a quién saludamos? Aquela Ramírez. Venga de Jamay, Jalisco. ¿De dónde? De Jamay, Jalisco. Bueno, pues bienvenidos, ¿eh? ¿Qué tal las mojigangas? Chulada, ¿verdad? Gracias. Bueno, pues vamos a seguirle por aquí para alcanzar a las mojigangas. Buenas tardes. ¿De dónde nos visita? Arriba, arriba los regios, sí señor, ¿cómo no? Acabamos de llegar hoy a las seis de la mañana. Llegamos de allá de Monterrey. Chulada de ciudad. Pues acá está otra regia. Saludos y bienvenidos a San Juan. Vámonos, amigos de Panorama con Lorena Herrera. Mira nada más la chulada de las... Del repique de campanas. Saludos desde Tulancingo, Hidalgo. Nos vemos el quince de agosto. Daisy, Cruz Pino. Saludos a la familia Cruz Pino de Coyotepec, Estado de México. Blanca Rosa, saludos para ti también. Al ratito, alrededor de las ocho de la noche, va a salir la Virgen, la peregrina sale a recorrer el atrio de la catedral, todos los días ocho del mes, se realiza la tradicional rezo de la salve. Y bueno, los invitamos que mañana a las siete, bueno, desde las cinco de la tarde, el gobierno municipal de San Juan de los Lagos estará festejando a las mamás para que se vengan, va a haber regalos, va a haber diversión, la semana pasada fue el día del niño, pero este martes mañana será el festejo para las mamás. Saludos desde Huehuetoca, Estado de México. Saludos a la gente de Huehuetoca. Cuco Godínez, saludos para ti, Cuco. Angelina Rodríguez, saludos desde Ciudad de México. Angelina Limón, desde Los Ángeles, California. Rosa Blanca, saludos para ti. Daisy Cuspino, desde Coyotepec, Estado de México. Héctor Álex López Flores, un saludo para su hija Valeria. Y a Mariana, que las quiero mucho desde Guadalajara. Ah, chulada. Pues un saludo, Héctor Álex López. Ahí están para tus hijas. Saludos a la panadería Gutiérrez, ahí están los saludos. Bueno, pues vamos a seguirle saludos desde San Bartolo, Teoloyucan, Estado de México. ¿Mandan? Sí. Venancio Heredia, saludos desde San Bartolo, Teoloyucan. Un saludo a nuestros amigos de la colonia La Martinica, saludos a la gente de la colonia San Martín, a todos los de la Santa Lucía, Santa Teresa, La Martinica, San José, El Rosario. Son las colonias de San Juan de los Lagos. Me da mucho gusto que tengan interacción aquí con la página. Muchas gracias. Saludos a la gente de Panorama, con Lorena Herrera. Y a todos los de Ágora, el periódico de San Juan también. Manuel Andero, saludos para ti, Manuel. Ahí está el Diablito. Luna Plasencia, desde Chicago, a mi hermosa ciudad de San Juan de los Lagos. Ahí está el Indito. Bueno, pues les decía, son más de 50 monos los que hay aquí en San Juan de los Lagos. Se van sacando un día unos, otro día otro. Y agárrense porque sí hay cachetadas, ¿eh? Saludos a ese huehueto que a Miguel Ángel Sánchez Santillán. Muchas gracias, Miguel Ángel. En unos minutos más vamos a tener una rueda de prensa donde nos van a dar todos los pormenores de la feria San Juan de los Lagos. Aparte de la feria... David, ¿cómo estamos? ¿Andas cansado? ¿Andas bien cansado? Ahora vean. Sí, es un dólaro. Ah, pues la vida es parte de aquí, de la esencia de nosotros. Qué bueno, ¿verdad? No enseñes tu lana, David. No enseñes tu lana. Cuídala, David. Bien ganados. Que le dieron un dólar al David. Bien ganados. Saludos desde Tultepec, capital de la pirotecnia, de parte de Dionisio Ábalos. Gracias, Dionisio. Miguel Ángel Sánchez Santillán. Saludos desde Huehuetoca. Y bueno, pues, David tiene su mono. Miren, ahorita ahí están viendo cómo van a cambiarse de bailador. Ahorita van a cambiar al bailador de este, de la mona. Ahí va, el nuevo bailador. Saludos para Helen, Luz Cruz, Flores. Saludos desde la colonia Espíritu Santo. Ah, sí, me faltó el Espíritu Santo. Torres Omanuel, saludos. Pues, están reparándolos, los monos de antes, los están reparando. Esperemos que sí. Ay, no más la canción, que sacaremos a ese güey de la barranca. Saludos desde California, señores. Saludos, Lorena María, Marilena Ramírez. Malena Ramírez, saludos para ti. Torres Omanuel, esperemos que sí los puedan restaurar y alcancemos a verlos, por lo menos a uno o dos de los monos anteriores. Pero ya, ya están trabajando en ese tema. Ahí, Macano, saluditos. Ahí está don Manuel. Le mandamos un saludo a Lalis, también. Parte de que, pues, esta tradición perdure. Saludos desde la quesera de Cortés, Guanajuato. Pues, un saludo a la quesera de allá de Cortés, Guanajuato. Gracias. Ahí está la tata. No, si San Juan tiene personajes, para allá y para acá, ¿verdad? Ahí está. Él, por ejemplo, es el mono de... El que organiza los monos, se llama Lalis, y este es su personaje. Entonces, de Querétaro, la familia Sardillán. Ahí está don, espero que estén lejenses. Qué chulado de canción. De Lujo, Galay, y el Sardillán. De Lujo, Galay, y el Sardillán. Él es un buen de cuentos, así es. Alfonso de Tendorena. Ahora no vino, Chihuahua. Campo Madre, gracias a los monos de Lalis, se acabó. Saqué el beso de los dos mil grandes, ¿no? Y las corretitas que ponían el tono cabezón a los niños. Que lo juzgábamos, es cierto, ¿eh? Pero no fue gracias a Lalis. Al contrario. Y el esfuerzo de mantener a estos monos es un esfuerzo impresionante. Cuesta... Cuesta mucho dinero. Mantenerlo y guardarlo. Salto, les vendió, bravo, Tapaulipas. San Juanita Hernández. Saludos, les vendió, bravo, Tapaulipas. Gracias. Lulo Santiago, Lores. Familia Luna, Santiago, y familia Mendoza, Santiago. Ahí está la corrección, pues. Aquí vienen las mamás con sus niños. Tratan de que en el mes de mayo introducirse en esta tradición. Lili Gallardo Blanca, saludos. Mañana le toca la peregrinación al gremio de... De los dulceros de San Juan, así que mañana va a estar buena la peregrinación. Me toca a los dulceros de San Juan. A las 10 de la mañana más o menos van a salir. Creo que los dulceros salen del ejemplo de la Sagrada Familia. Monita transmisión, muchas gracias, porque es un TV capital de la pirotecnia. Gracias. Ya nomás nos acompañamos a esta vuelta y nos vamos a una rueda de trenza. Y voy a tratar de compartir también la salida de la Virgen. Gracias. Gracias. Dionisio Ábalo, un saludo para mi mujer. Mire, comparecido a este mono. ¡Ahí está Toñito! ¡Ahí está Toño! ¡Véjale Toño! Miren mi mano. ¡Ahí está! ¡Una de guía! Saludos desde la 1 de la época de Guanajuato. ¡Muy bien, gracias! ¡Muy bien, gracias! Saludos desde la 1 de la época de Guanajuato. ¡Una vez saludos! ¡Un saludo para mi mujer! ¡Gracias! Bueno, pues los niños siguen la página. ¡Vámonos David, diles adiós! ¡Échale David! ¡Miren, ahí va David! ¡Es el sobrino de todo San Juan! ¡Saludos! ¡Échale David! ¡Lore, mándame saludos, yo estoy trabajando, pero me gustan muchas transmisiones! ¡Muchas gracias a Daisy Cuspino, a Fernando Chávez Roldán, a Dominique de Gómez Olivares López, a Juan Carlos Orozco! ¡Saludos y gracias! Espero que sí, ahí está Dominique de González Olivares López. Bueno, pues amigos, ahorita les vamos a tener novedades de la feria, en unos minutos más ya. ¡Despídete, David! ¡Hasta mañana, diles! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana, ya estamos! Bueno, pues en unos minutos más va a haber una rueda de prensa para que, pues, todos ustedes se enteren. ¡Miren, este es nuevo! ¡Ahí está! ¡Es nuevo ese mono! ¡Aquí los vamos a esperar a los monos! ¡Ay, ay, ay! Juan Rivas, saludos desde La Barca Jalisco, un saludo a toda la gente de La Barca. Saludos para la sangre de Cristo de parte de Cruz Cruz. Juan Carlos Orozco, saludos Lorena, qué bonitas tradiciones de los monos. Muchas gracias. ¡Sí, sí, sí! Daisy Cruz, ¿puedo? ¡Puedo! 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 Pues mañana, mañana acuérdense que es el festejo del Día de la Madre para que se vengan aquí a la plaza alrededor de las 5 de la tarde. Juan Rivas, saludos a La Barca Jalisco, gracias Juan. Saludos a la sangre de Cristo, a nuestros amigos de, ¿qué colonia? Santa Lucía. Santa Lucía, Santa Cecilia, a las cuatas. Lupita y Tere. Lupita y Tere, y allá Vero, en California. Saludos a la familia Angélica también, saludos a la familia García. A ver, José Chale, tú los saludos. Aquí estoy con Lorena Herrera, que es la cuya perito, saludos allá. A la Vero, mi hermana Vero, mi hermano Martín. Y a todos. A todos allá, de por allá. Gracias. Chuchis Carrillo, desde Torreón. Gracias. Miguel Piña, saludos desde Toluca, Estado de México. Chuchis Carrillo, Lorena, desde Torreón, la colonia moderna. Ah, pues un saludo a todos desde Torreón. Pepe Lola, Martín Gómez, un saludo y bienvenido a San Juan. Gracias. Nos vemos a Monterrey. Miren, los hermanos Ramiro, la banda de los hermanos Ramiro. Que no faltan. Ah, bueno. Entonces, camisas Bueno, pues nos vamos a quedar en los monos Porque la rueda de prensa todavía no arranca Así que Daisy Cruz Pino, saludos para su mamá Lulú Pino Oye, por cierto, mándenme sus fotos Sus pensamientos Sus videos para su mamá Y el 10 de mayo las subimos ahí a la página de Panorama Es decir, si usted tiene un video De su mamá, mándamelo Me manda su nombre, el nombre de su mamá Y qué le quiere decir Y con mucho gusto lo compartimos el 10 de mayo Saludos desde Mexicali Gracias por tus videos Me encanta Eva Castellón Mendoza Ok, bueno pues dejamos la transmisión Ok Bueno pues Aprovechando que está aquí el presidente Presidente, buenas noches Hola, buenas noches Pues que mañana el festejo para las mamás, ¿verdad? Así es, mañana aquí en la plaza principal Les toca el día a nuestras mamás Y pues me gusto de tenerlas por aquí Y invitarlas a que acuden a la plaza mañana Habrá muchas sorpresas Oye, y no decimos más Si la del niño estuvo bien bonita Pues la de la madre Tiene que estar mejor Bien padre No, y también el día de hoy se festeja las madres en la delegación de Mesquití Hay una fiesta muy bonita también para también ahí saludarlos Y en su momento ahí puede llegar un ratito más ahí con ellos Muy bien Hoy en la delegación Hoy aquí se va para allá Un ratito aquí y luego para allá me sentí Muy bien, presidente Pues lo vemos mañana Muchas gracias Feliz día Y a disfrutar de las tradiciones Gracias amigos Bueno pues amigos de Panorama Con Lorena Herrera La gente de Ágora El periódico de San Juan Nos despedimos En unos minutos más Vamos a tener novedades Referente a la feria Saludos desde la De Corona, California Hola Hola, hola ¿De qué colonia son? Estamos aquí del centro Del centro Saludos a todos los del centro Saludos Amiga Cruz Cruz Le mandan saludos al presidente Acá está mi amigazo ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien Disfrutando de los nietos ¿No? A hui, hui Qué padre ¿Te acuerdas cuando veníamos de niño a ver los monos? Exactamente Nos están A Sacramento, California A Sacramento, California de parte de Esperanza Gómez Muy bien Que nos manda dólares ¿Va? Cheque ganado, cheque mandado Así de fácil Bueno, pues muchísimas gracias Bueno, pues ahora sí los dejo amigos Sigan las transmisiones Vamos a transmitir en vivo Tenemos una rueda de prensa En relación a las fiestas de mayo Hay dos tipos A Cruz Cruz Ya le mandamos saludos al presidente de tu parte Saludos desde Corona, California Gracias Chuy González Juan Carlos Orozco Para mi mamá Chela De parte de Juan Carlos Entonces ya están invitados Mándenme la foto El video de su mamá Un pensamiento Cómo se llama su mamá La mayor información que tengan de su mamá Y compartimos el 10 de mayo Y felicitamos a todas las mamás seguidoras de Panorama Hola, buenas Saluditos a quién Saludos, saludos ¿A quién? Irene Herrera ¿Y a qué colonia? ¿Otra? ¿A la colonia? Ajá ¿Tú de qué? La colonia del centro Ahí está, puro centro Y acá el Peque, ¿cómo estás? Bien Bien contento Me gusta saludarte Que estés bien Gracias, gracias Buenas Buenas tardes Pues amigos, nos despedimos A las 7 y media Ya empezó la misa de la Salve Alrededor de las 8 o 15 Va a salir la imagen de la Virgen Allá al atrio de la Catedral Saludos Gracias, buena tarde